¡Eh, chicas! 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 Música Música Y el chicle se me pegó, y el chicle se me pegó, yo quise decir bailar y el paso no me sale. Música 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 Recuérdame bonito, y por favor no llores Amor, me lo repito, y por favor no llores Porque me voy, me voy, me voy Amor, me voy, me voy, me voy Amor, me voy, me voy Amor, me voy, me voy, me voy Amor, me voy, me voy Amor, me voy, me voy Años y años y ver, a mis viejitos queridos A mis hermanos de la, y a la mujer que amé Siento nostalgia también, como poder olvidar Música 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 Música